Sal el sol cada mañana y ahí está Montana. El agricultor llega seguro al campo a cultivar. Sabe que Montana lo va a acompañar y que al final del día podrá cosechar productos de la tierra de mayor calidad. El canto del gallo despierta al avicultor. Nutrir a su país es sin duda su motor. Pollos, gallinas, huevos, cuida siempre con pasión. Con Montana de su lado lo hará mucho mejor. Lo mismo sucede con el porcicultor. Alimentos balanceados, minerales y demás. Tiene todo con Montana y siempre tendrá más. El ganadero gana. Gana siempre con Montana. Animales que producen y lácteos que se lucen. ¿Y qué sería de todo sin cuidar la compañía? Del amigo que te espera cuando dice a Dios el día. Para ellos, para todos, hoy y siempre habrá Montana. Con sus mezclas, sus premezclas. Con limpieza asegurada. Con su gente que se esfuerza. La sonrisa ahí en el alma. Y el compromiso firme de también estar mañana. A todos los involucrados con nuestra industria. Gracias. Juntos asumimos el compromiso de siempre. Seguir adelante. Y este reto no lo asume cualquiera.